es un camino, no una cosita de momento, no, es un caminar con el Señor para que usted todos los días camine y se fortalezca en su fe ahí va usted entendiendo que esa es la mejor manera de seguir el Señor bueno, entonces, vamos, estamos hablando de esta, el retorno del hijo pródigo a la casa el hijo pródigo cuando volvió, volvió más arruinado que hasta ahí se ha gastado todo, hermano, me dice que ya no traía sino de los solos harapos que tenía puestos porque ya eran harapos, estaban rasgados, rotos y oliendo a marrano, ¿cierto? y 15 días de sudor, me parece una cosa horrible, era eso y cuando uno llega a la casa del padre, el padre cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre inmediatamente el padre le cambia ese vestido, pero no solamente eso no solamente eso, no solamente le curó las heridas del alma sino que dijo traigan un anillo y se lo ponen en su dedo y eso ya es un signo de prosperidad traigan un anillo y le volvió a dar, escuche eso le volvió a dar herencia después de que ya se la había gastado el padre volvió y le dio provisión para su vida y dentro de lo que hace Dios en nuestra vida es una restauración también en todas las áreas cuando una persona se acerca al Señor ahora tengo que aclarar una cosa antes de seguir adelante y es que si usted le pregunta a todas las personas ¿por dónde le gustaría a usted que Dios empezara a tratar en la vida suya? ¿qué le gustaría que Dios arreglara primero? yo creo que el 99% de las personas dicen los bolsillos yo creo que Dios me arregle primero los bolsillos esa es la verdad la gran mayoría dicen eso, la gran mayoría yo quiero que lo primero que Dios arregle en mi vida sean las finanzas y yo les tengo que decir a ustedes la verdad Dios sí quiere arreglar las finanzas y yo lo veo todos los días en muchas personas y soy un hombre que Dios ha restaurado en ese sentido también pero no es la primera parte por la que Dios empieza primero al hijo pródigo le sanó el alma y luego le dio el anillo o sea, luego le dio el tesoro luego le dio la autoridad, el poder luego le dio dominio, le dio prosperidad pero primero le sanó el alma yo creo que es que uno cuando tiene plata le tiene el alma enferma yo creo que es que eso no le hace como mucho bien, ¿cierto? entonces imagina usted lleno de heridas y lleno de plata usted llegando a tapar todas esas heridas con alcohol, con cosas entonces imagina cómo se vea el anillo eso o usted así bien creído y lleno de plata y después de nosotros nos va a decir ¡ah! ya nos, nos, ¿cierto? nos saca entonces Dios por eso primero trabaja ¿en dónde? en el corazón pero también Dios quiere que nosotros tengamos una vida bendecida y eso es lo que estaba hablando ayer y voy a continuar el día de hoy entonces ¿cómo caminar en la bendición de Dios? parte 2 la manera estándar que Dios usa para darnos prosperidad para traer la bendición en las finanzas y para traer la bendición en la vida de la persona es el trabajo escuche es la manera estándar o sea, como Dios normalmente lo hace como Dios normalmente lo hace es a través del trabajo y alguien te dirá bueno y las ganancias ocasionales sí, por eso se llaman ocasionales eso es rarísimo eso es rarísimo pasan cosas sí usted me preguntará ¿usted ha visto a alguien que haga los procesos en los seminarios y se gane una lotería? sí lo he visto he visto dos en 25 años he visto dos casos que se ganen cantidades de dinero en cosas así grandes dos casos yo pensaría muestra a ver cuántos podrá haber si yo pierdo uno o dos sí, la verdad es que en este momento no vienen a mi mente sino dos casos en 25 años o sea que es poco probable o sea que si usted hace un proceso de sanación de liberación y está pidiéndole al Señor el Señor entonces yo quiero ganarme la lotería y quiero ser millonario pues hombre eso es poco probable que suceda que puede suceder sí que puede suceder sí pero la manera estándar como Dios bendice a las personas es a través de su trabajo Génesis capítulo 2 versículo 15 dice así cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara dice que Dios el texto habla de otras cosas pero yo quiero que usted entienda esto que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara oiga cultivara y lo cuidara y Dios estableció por supuesto Dios estableció que el hombre recibiera el sustento de su trabajo ahí estableció el hombre recibe el sustento de que cosa de su trabajo ahí fue lo que Dios dijo mire ahí está la tierra hermano cultivela cuídela y la tierrita a usted le va a producir la papita le va a producir la comidita le va a producir sus recursos sus bienes la tierra está rica en minerales y cosas oro plata todas esas cosas usted mira el libro del Génesis y se da cuenta que había piedras preciosas no solamente producía comida producía riquezas la tierra te dará tu sustento el hombre va a enriquecer a través del trabajo de la tierra muy bien Dios estableció entonces y ahí estableció Dios el trabajo el trabajo no es una maldición hay personas que dicen no es que el trabajo si no hubiera un pecado entonces no tendríamos que trabajar falso el trabajo fue establecido antes del pecado que tal es a que Dios nos hubiera dicho no pues la tierra que les va la comida ustedes ustedes han acostado dormido todo el día esperando a que la tierra le dé la comida o sea sería hasta maluco si se imagina eso una cosa terrible entonces Dios estableció el hombre recibió su sustento del trabajo y le ordena a la tierra mire lo que Dios dice Dios le ordena a la tierra que sea generosa con el hombre mire eso tan bonito Génesis capítulo 1 versículo 11 dice así y dijo que produzca la tierra toda clase de plantas hierbas que den semilla árboles que den frutos y así fue la tierra produjo toda clase de plantas hierbas que den semilla árboles que den frutos y Dios vio que todo estaba bien el hombre entonces come del fruto de su trabajo de su esfuerzo la tierra Dios primero le dice al hombre cultive la tierra y luego le dice a la tierra produzca en cantidades y la tierra produjo en abundancia hermano escuche lo que le estoy diciendo la tierra produjo en abundancia tanto dijo toda clase de árboles toda clase de árboles frutales yo me sorprendo por ejemplo donde vivo yo tenemos tantas frutas diferentes y tantas cosas diferentes porque allá no tenemos cuatro estaciones sino que es invierno o verano pero todo el tiempo es verde y todo el tiempo la tierra produce todo, todo, absolutamente todo el tiempo y tenemos tantas frutas que podemos comernos una todos los días durante todo el año sin repetir ¿qué les parece eso? o sea es una exageración y yo cuando veo eso digo Dios que rico eres que rico eres me lleve unos mexicanitos fueron allá con cierta frecuencia van y fueron los mexicanitos y se metieron a un lugar donde vendían las frutas y veían tantas frutas y eran como bobitos tomándole fotos a todo eso todo eso ¿y esta qué es? ¿y esta qué es? y comía esta y comía esta y comía esta y luego le di un daño de estómago horrible de comer tantas eso fue hermanos nosotros eso es lo que Dios estableció a la tierra Dios le ordenó que fuera fecunda que fuera próspera que diera mucho fruto entonces ahora usted preguntará si, sí, sí pero esa es la bendición pero es que yo no soy agricultor porque alguno está diciendo sí, pero eso fue a la tierra pero es que yo soy abogado el otro está diciendo pues que yo soy constructor y como que la tierra no entienda bien cuando el señor dice la tierra lo que se está hablando porque en ese momento pues si apenas iba a empezar la única actividad que había era una actividad agrícola solamente entonces ahí se refiere a esa tierra pero en este momento ese texto bíblico para usted y para mí se reciben se debe entender como toda actividad que produzca el sustento del ser humano ¿si comprende? toda actividad que produce el sustento del ser humano entonces aquí usted no se confunda cuando hablamos de la tierra porque ahí estamos hablando de la manera a través de la cual usted obtiene su sustento y usted obtiene su bienestar que indirecta o indirectamente son bienes que intercambiamos por cosas que produce la tierra si usted se pone a mirar nosotros no producimos la comida ¿quién produce la comida? y usted puede obtener sus recursos de una parte pero finalmente termina comiéndose los nopales ¿quién produce? la tierra la tierra eso es así entonces ¿de qué tierra estamos hablando? todo medio de su existencia todo lo que produce ingresos entonces Dios bendigo y le dejo a esa tierra produzca y la tierra produce de muchas maneras directa o indirectamente nosotros vivimos de la tierra directa o indirectamente nosotros vivimos de la tierra entonces y ese mandato ha permanecido siempre la iglesia lo ha entendido siempre y lo ha enseñado siempre ya San Pablo lo decía dos de San Oniciencias 3.10 cuando estuvimos con ustedes les dimos esta regla el que no trabaje que no coja ¿ven? entonces ¿cómo es que Dios estableció que el ser humano iba a sobrevivir? a través del cultivo de la tierra del trabajo primera cosa importante que tenemos que nosotros empezar a cambiar tenemos que empezar a cambiar por eso nosotros tenemos que empezar a entender que el trabajo es una bendición de Dios el poder laborar el poder tener algún arte el poder hacer algo para obtener ingresos es una bendición de Dios es una bendición de Dios y es la principal bendición que nosotros debemos pedir al Señor la principal bendición no es por allá no Señor una ganancia ocasional y están comprando loterías y cosas bueno si están comprando loterías cada año yo les veo problema a eso pero hay personas que son esclavas de los juegos y tratando de obtener ingresos a través de cosas que son pecaminosas o muy enfocados en obtener dinero de una manera diferente del brujo del hechicero como estábamos hablando de adivinación mire pasan cosas increíbles vino una señora y se me acercó y estaba yo orando y entonces después de la oración se me acercó y con un lapicero con un cuaderno y un lapicero y me dijo William usted es tan amable y me da el número de la lotería delante de mi Dios que así pasó que así pasó delante de mi Dios que así pasó me da el número de la lotería yo casi le digo a esa señora toma señora cabecidura es una cosa rarísima entonces la principal bendición que usted le debe pedir al señor es una manera de obtener sus ingresos como él lo estableció si usted ora en el mismo sentido de la voluntad de Dios Dios le va a proveer a usted y eso es lo que vamos a hacer porque muchos tienen otros no tienen y otros tienen trabajos que no le representan o no les dan lo que realmente Dios estableció entrar en la bendición de Dios es entrar en la dinámica de Dios ¿síbe? entrar en la dinámica del mundo como Dios lo estableció por eso si usted no tiene un empleo el empleo no es lo suficiente y no es bueno y no está produciendo lo que usted quiere anhela lo que usted necesita para la supervivencia usted le puede orar al señor señor es que usted usted me debe decir con esa manera de sustancia con esa manera de trabajar si el trabajo no está bien señor que el trabajo esté mejor señor y también le puede decir al señor señor ordenale a la tierra que me produzca lo que yo necesito para vivir porque recuerda Dios estableció el trabajo y ordenó a la tierra que fuera generosa ¿si? ¿si comprende eso? entonces si usted siente que la tierra no está siendo generosa con usted la oración suya tiene que estar enfocada a decirle señor dile a esta tierra que sea generosa conmigo y cuando hay un hijo de Dios que empieza a aclamar y empieza a decir señor quiero esa generosidad de la tierra yo quiero vivir de mi trabajo quiero ser digamos muy productivo pero también señor te pido que esa tierra sea generosa conmigo y tú te vas a dar cuenta que cuando entras en ese mover en esas dos bendiciones del señor entonces las cosas empiezan a pasar empiezan a pasar entonces tú empiezas a orar y las cosas empiezan a venir a tu vida yo recuerdo una ocasión estaba la situación como medio compleja y entonces pues yo vendía algunos otros productos que vendía la otra vez cuando eso no todavía no tenía tantos libros y estaba estaba como compleja la situación y me levanté en la mañana y me puse a pensar Dios mío ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿cómo hago para que esto funcione? y entonces estaba angustiado y lo que hice fue venirme a la casa me hice en un ladito y empecé a rezar tomé la camada y empecé a rezar y le pedía yo a la Santísima Virgen que intercediera por mí en ese momento le dije Dios que la tierra sea fecunda conmigo muéstrame dónde está eso que necesito para que todo funcione bien y estaba yo ojo estaba orando 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 cuando pum vino a mi mente un cliente que hacía mucho tiempo que no visitaba pero muchísimo pues ya lo había olvidado y en ese momento pum me llegó a la mente ese cliente yo terminé de rezar tomo el teléfono y llamo a esa persona le digo mira ahora qué tal habla con fulanito y antes de que yo le dijera que si necesitaba producto le digo antes de que yo le dijera después de rezar después inmediatamente se pasó en la oración aló miren entonces el fulanito estaba buscando el teléfono suyo lo perdí necesito y necesito una cantidad y me cumple una cantidad de cosas que me alcanzó como para vivir dos meses entonces fíjense usted como a través de la oración a través de la oración viene prosperidad a la vida de la persona muchos están allá corra y corra y corra y corra y saca tiempo para ahorrar por su empresa y saca tiempo para ahorrar por su situación laboral peor aún muchos andan a este trabajo a este trabajo a este trabajo parece como con hormigas o pulgas no sé qué es lo que tienen yo no sé cuántas y maldicen y maldicen y maldicen y se les hace raro que la situación se ponga compleja y se les hace raro que reciban la platica y se les vaya entre más recibo más rápido se me va yo no sé qué es lo que pasa ¿por qué? porque maldicen el trabajo y no sacan tiempo para orar más bien para que Dios bendiga su trabajo entonces cosas que uno no puede maldecir nunca jamás en la vida es la bendición que Dios nos dio de poder laborar y la bendición que Dios le dio a la tierra esa es la que tenemos que pedir en oración todos los días ¿amén? lo que usted sea que usted haga llegue a su trabajo por la mañana esté a dar su mano y al Señor yo reclamo esa bendición de la tierra para mi vida y empiece a orar por la mañana y usted se va a dar cuenta que durante el día esta tierra empieza a producir porque la tierra le obedece a Dios la tierra le obedece a Dios pero si usted la maldice olvide ese hermano que no le va a dar nada no le llega un clientecito absolutamente nada las cosas van a estar bien complejas entonces eso es lo primero que quería establecer esta mañana hay que pedirle al Señor hay que pedirle al Señor primero hay que dar gracias pues por nuestro empleo y también hay que pedirle al Señor que nos dé mucha creatividad para hacer que la tierra también produzca una buena cantidad aparte de la bendición de Dios es que le da al hombre la capacidad de entender cómo hacer que la tierra produzca más hay que pedirle a Dios sabiduría entendimiento para hacer que en nuestro oficio nosotros lleguemos a ser mucho más productivos porque muchas veces la tierra produce pero la gente no encuentra la manera de hacerla producir muchas veces necesitamos una renovación mental para que lo que nosotros hacemos sea realmente provechoso ustedes se dan cuenta que a veces personas salen con ideas extraordinarias ¡guau! esto que se inventó esta persona y prosperan y muchas ocasiones esas bendiciones se dan después también de la oración entonces hay que pedirle al Señor que nos expanda nuestra capacidad de pensar de imaginar trabajo trabajo y hay que pedirle al Señor también la salud porque la salud es una bendición para poder laborar muy bien entonces ya entendimos lo primero que la tierra Dios la creó para que le diera la bendición al hombre ¿cierto? para que le diera la prosperidad al hombre ¿amén? ¿ya saben de dónde viene la prosperidad en primer lugar? ¿de las loterías? no, no es de las loterías ah, yo pensé entonces Dios estableció que la prosperidad del hombre iba a venir de la herencia de la suegra no la suegra no lo quiere usted no le van a mentir así si lo quiere Dios le permitió a uno laborar y prosperar pero pasó algo terrible hermano lo que voy a contar a usted esta mañana es verdaderamente terrible y yo sé que al principio se van a poner muy angustiados pero tranquilo que en esta misma enseñanza lo vamos a arreglar ¿listo? lo aclaro porque muchos van a decir ay que cosa tan horrible lo que está diciendo con razón con razón escuchen lo que pasó la tierra que estaba bendecida por el Señor y que recibía esa orden del Señor de prosperar esa tierra cayó bajo maldición la maldición es o sea la palabra maldición escuchen maldición o sea dice mal se dijo algo sobre la tierra negativo y la tierra le obedece a su creador ¿si comprende lo que estoy diciendo? o sea que Dios dijo mal sobre la tierra por culpa del hombre primero Dios había dicho bien ¿qué le ha dicho Dios a la tierra? produce toda clase o sea eso es bendición dijo bien ¿comprende lo que le estoy diciendo? luego Dios dijo mal sobre la tierra ay eso es tan raro ¿lo bien escuchabas alguna vez en la vida? ¿cierto que no? le voy a contar escuchen lo que dice Génesis 3.17 Dios dijo mal sobre la tierra escuchen al hombre le dijo como le hiciste caso a tu mujer y comiste el fruto del árbol que te dije que no comieras ahora ahora la tierra va a estar bajo maldición ¿y qué le va a pasar a la tierra? va a estar bajo maldición por tu culpa dice con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida la tierra te da espinos y cardos y tendrás que comer plantas y tendrás que comer plantas silvestres Génesis 3.17 ¿se da cuenta? entonces esto es muy grave ahora va a entender usted porque hay dificultades en las finanzas pero también vamos a entender como nosotros podemos vivir en una bendición escuche bien lo que pasó entonces Dios le dijo al hombre cuando el hombre desobedece cuando el hombre desobedece el hombre las condiciones cambian cambian tremendamente cuando el hombre peca ya la tierra tiene una orden diferente de Dios la tierra tenía una orden de Dios que era produce harto para el hombre pero cuando el hombre cae la orden de Dios cambia ¿si entiende? ahí va a entender usted porque las cosas son difíciles escuche lo que cuenta entonces primero dice con duro trabajo lo harás producir y la tierra te producirá cardos y espinos ¿qué significa esto? quería decir que el hombre ahora primero era para que la cultivara y la trabajara y la tierra era producir ahora dice con duro trabajo o sea que el hombre tenía que trabajar muchísimo más digamos que la jornada laboral hoy de cuantas horas es al día legalmente en una empresa ocho horas o sea que en ese tiempo podríamos estar hablando que tal vez el hombre tendría que trabajar dos horas para su sustento y le iba a quedar tiempo para su esposita para sus hijitos para irse allá al lago michigan a pescar y todas esas cosas le quedaba tiempito para sus vacaciones tenía buenas vacaciones pero ahora ya no ahora le tiene que elaborar muchísimo más y nos vemos en una situación que es como compleja y es una situación que ustedes conocen nos vemos esclavos del trabajo eso no es así nos hacemos esclavos del trabajo y entonces uno trabaja y muchos de ustedes no solamente tienen una jornada sino que tienen dos jornadas y yo he visto una cantidad que se regresan de aquí enfermos y bueno ya hay unos cuantos pesitos en el bojo pero enfermos y que pasó no es que trabajaba tres jornadas y dormía nomás dos horas y vea como me torcí y quedé así ya de tanto trabajar eso es lo que dice la biblia dice que la tierra ahora hay que trabajar muchísimo pero produce muchísimo menos y dice y además producirá carlos y espinos ¿a qué se refiere eso? entonces piense se hace el surco se siembran las semillas y se echa el agüita y uno espera que crece pero es cosa rara crecen las semillitas usted usted nunca ve que crezcan ahí por ejemplo los maíces que que crecen solos y son bonitos y frondosos no usted ve que siembra los granitos de maíz y crecen las semillitas y conforme siembra el maíz es curioso pero de donde sale la cantidad de maleza a los lados usted sembró esa maleza y crece más que el maíz ¿sí se ha dado cuenta? ¿sí se ha dado cuenta? y crece más rápido y rápidamente crece la maleza y ahoga el pobre maíz durante toda la vida la tierra te producirá cartos y espinos ¿y qué pasa? se ahoga el maicito ¿y qué tiene que hacer el agricultor? ir a quitar eso y enche fumigación y entonces los recursos lo que va a obtener como ganancia empieza a reducirse a reducirse y finalmente alcanza a pagar los gastos y las cosas difíciles ¿se dan cuenta? esa es la maleza que se come nuestra bendición esa es la realidad del ser humano ahora trabajamos un esfuerzo terrible pero como la tierra Dios le dijo ahora usted se las va a cobrar al hombre por pecador ahora usted se las va a cobrar la tierra no la cobra y ese esfuerzo y ese esfuerzo tan tremendo que nosotros tenemos que hacer para salir adelante entonces tiene que trabajar mucho para obtener el hombre la bendición está la tierra quedó bajo maldición porque quedó bajo el gobierno de Satanás escuche lo que le voy a leer muchos de ustedes pensarán no la tierra está bajo el dominio de Dios no la tierra ahora hay catástrofes y calamidades porque hay una influencia maligna que entró desde el Génesis escuche lo que dice en la Biblia dice así el diablo el diablo escuche Lucas capítulo 4 versículo 5 luego el diablo llevó a Jesús ojo llevó a Jesús el diablo llevó a Jesús y mostrándole en un momento todos los países del mundo le dijo yo te daré todo esto todo este poder y la grandeza de estos países porque yo lo he recibido y se lo daré a quien yo quiera que cosa más tremenda lo que dice la palabra de Dios dice que este mundo que antes era del hombre que Dios le entregó al hombre este mundo después de que Dios dijo mal Satanás vino y empezó a reinar y estableció un gobierno y como es que el diablo le dice a Jesús este mundo es mío y las riquezas de este mundo son mías y escuche esto que le voy a decir que es da miedo y yo se las doy a quien yo quiera piense pensemos en esto por un momento entonces quien reparte las riquezas en este mundo no le de miedo decirlo usted lo entendió muy bien que dice el demonio y eso es falso o es verdadero lo que dijo el diablo es falso es verdadero porque Jesús no le dijo mentiroso mentiroso que eso es mío ¿dijo Jesús eso? no porque Jesús sabía que si pasaba de esa manera por eso muchas veces la manera de prosperar es el pecado porque el diablo le reparte riquezas pero muchas veces la manera de prosperar es a través del pecado por eso el diablo una persona dice yo quiero prosperar y quiero ser rico y el diablo le dice si robe robe y se ponen a robar y dice uno pero porque a los malos dígame si no es así usted dice pero porque a los malos les va tan bien usted se ha hecho esa pregunta alguna vez ajá todos nos hemos hecho esa pregunta y uno dice y yo sé que trabajo honradamente y yo salgo y nada y mire ese como es de delincuente de un malandro porque ese una manera de adorar al diablo es vivir en el pecado por eso por ejemplo muchas veces usted ve el tema de la política la deshonestidad tan tremenda que hay cierto que sí y usted ve ¿qué les pasa? prosperan pero la pregunta no es esta la pregunta interesante sería prosperan sí pero a qué precio el diablo una persona dice yo quiero prosperar y el diablo le dice claro bien pueda trafique y yo dejo que la plata le llegue a usted y se pone a hacer daño con drogas y cosas y le llega la plata y uno ve esas personas llenas de pero ¿por qué a mí no? no porque usted es un hijo de Dios y la pregunta es ¿qué precio tiene eso que el diablo les está dando? y ustedes ya saben el precio porque los que han hecho los seminarios ¿saben cuál es el precio? es el alma es el alma por eso muchas razones y usted debe saber que este mundo entonces está bajo el dominio y bajo el imperio de Satanás y por eso muchas veces una persona medio se pone a rezar y siente que no le fluye siente que no le llega porque el diablo empieza a meter a meter la mano a parar las finanzas de muchos y se siente las personas como medio atascados atascados muy bien ¿cómo podría y aquí empieza realmente lo importante lo importante para ustedes? ¿cómo podría una persona usted y yo míreme bien míreme bien ¿cómo podemos usted y yo vivir bendecidos vivir bendecidos en un mundo que está bajo el poder del maligno? esa es la pregunta ni a lo que hemos venido este día a este lugar a responder esa pregunta ¿cómo usted y yo podíamos vivir por ejemplo como vivía Dan y Eva en un mundo que está bajo el poder del maligno? ¿podemos nosotros romper ese orden espiritual que está en el mundo? ¿podemos nosotros realmente hacerlo? entonces le voy a explicar cómo puede usted vivir bendecido en un mundo que tiene un decreto de Dios ¿le gustaría a usted saber cómo vivir en bendición o no? no, no, no ¿cuántos quieren saber cómo se vive en bendición en este mundo que está bajo bendición? en un mundo donde el diablo reparte las riquezas ¿cómo puede un hombre de Dios vivir bendecido? eso es lo que vamos a responder en este momento ¿cómo es que es el proceso de la bendición de Dios sobre nuestra vida? para entender eso vamos a usar tres personajes bíblicos tres personajes bíblicos nos van a explicar cómo usted puede romper esa maldición y cómo usted puede vivir en bendición escuche los tres personajes bíblicos de los que les voy a hablar el primer personaje bíblico se llama Adán ¿listo? el segundo personaje bíblico se llama Abraham y el tercer personaje bíblico se llama Cristo ¿listo? ponga toda su atención usted usted llega pegando una cabecillita así y se perdió la enseñanza se perdió la enseñanza haga así haga así haga así haga así si ve que se está abriendo su vecino le retuerza el pellizquito así ¿cuáles son los tres personajes que nos van a enseñar cómo vivir en bendición? Adán Abraham y Cristo muy bien vamos a empezar con Adán Adán es el que la embarró ¿listo? ¿quién fue Adán? el que la embarró porque pecó e hizo que Dios hablara una orden diferente sobre la tierra si este bendito no hubiera pecado hoy día la tierra daría manzanas por ahí de yo creo que tres o cuatro kilos de grandes para que se sepa si Adán no peca la tierra brotaría tanta comida que entendíamos nosotros que pasaríamos comiendo por algo mejor dicho trabajemos por hora y media en el día una hora sin mucho y eso recogiendo lo que nos íbamos a comer así sería la tierra pero este pecó y entonces la tierra quedó abajo ¿qué cosa? maldición ahora la voluntad de Dios nunca cambia Dios quiere y sigue queriendo que usted viva una vida bendecida ¿y por qué sabemos? sencillo ¿cuántos de ustedes son padres de familia? ¿y qué vida quieren ustedes para sus hijos? ¿ustedes son buenos ¿ustedes son más buenos que Dios o qué? no y si ustedes que son malos dicen Jesús hablándonos a nosotros los padres ¿saben las cosas buenas? ¿cuánto más? el padre que está en el cielo entonces Dios en medio de toda esa maldición habló con Abraham y le dijo a Abraham oiga le dijo a Abraham Abraham ¿quieres vivir una vida bendecida? Dios llegó a la vida de Abraham Abraham vivía con sus padres ahí lo van a leer en el libro de la fe Abraham vivía con sus padres vivía ahí todo el asunto que ya tenía hijitos ya tenía una cantidad de años y nada que tenía hijitos y Abraham estaba todo así como medio triste era idólatra adoraba ídolos y entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham yo quiero darle una vida bendecida a usted yo quiero darle una vida bendecida a usted usted le gustaría a Abraham y le dice Dios si usted me obedece si usted camina conmigo le dice Dios a Abraham si usted camina conmigo si decide seguirme a mí le dijo Dios a Abraham yo le voy a dar hijos descendientes le voy a dar tierras las que quiera le voy a dar descendientes como las estrellas del cielo y usted nunca vea yo bendeciré al que lo bendiga a usted y al que lo maldiga o sea el que se vaya contra usted yo lo voy a maldecir lo voy a borrar de la tierra usted siempre vencerá a sus enemigos le dijo Dios a Abraham ¿qué cree usted que dijo a Abraham? Abraham cuando escuchó eso dijo ¿qué hay que hacer Señor? ¿qué hay que hacer? pues piense en eso en una tierra que no producía sino cartos y espinos le dicen y la tierra suya va a producir en cantidad en una tierra donde solamente habían imperios y unos conquistaban a otros y unos conquistaban a otros y le quitaban la tierra y le dice Dios le doy la garantía que nadie en la vida a usted lo va a vencer ¿usted qué cree que hizo Abraham? ¿cuántos de ustedes si Dios se les aparece y les hace esa propuesta le dicen listo yo acepto ¿cuántos aceptarían vivir en una bendición así? ah ustedes son muy no por nada están aquí eso ustedes saben donde hay que estar ¿cierto? hay que estar del lado y que bendice y entonces le dice Dios a Abraham Abraham tengo esta bendición para usted tengo esta bendición para usted y muy bien mire como le dice Génesis 17 1 dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy Dios todopoderoso vive una vida sin tacha delante de mí y yo hay una alianza contigo haré que tenga muchos descendientes y claro todas las bendiciones usted conoce y en el versículo 3 Abraham dice entonces Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente mientras Dios le seguía hablando ¿qué hizo Abraham? dijo lo que usted tenga para mí Señor como haga si no déjese a venir con todo lo que tenga para mí háganle entonces ya tenemos dos hombres Adán que trajo la maldición y un hombre que en medio de una tierra bajo maldición vivió próspero y usted se pone a mirar a Abraham y Abraham vivió próspero tuvo un hijito a los 100 años imagina una prosperidad de esas o sea una prosperidad notable es que a los 100 años imagina si la esposa 100 años tenía la esposa un poquito menor tenía 99 ese era un hombre bendecido amén ese era un hombre muy bendecido extremadamente bendecido era Abraham y tuvo esa bendición tan grande y vivió bendecido ahora vamos para el tercer hombre ya sabemos cada hombre que tiene ahora Adán que la embarró y Abraham que vivió bendecido en una tierra bajo maldición ahora vamos para el tercer hombre el tercer hombre es Cristo ¿qué papel se juega Cristo en este proceso de que usted y yo vivamos bendecidos en una tierra que está bajo una maldición o bajo el gobierno de Satanás escuche lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 13 ponga todo su entendimiento que esta es la revelación para usted si lo entiende hoy usted puede salir de aquí con las puertas del cielo abiertas de par en par sobre la vida suya y yo no vengo a entretenerlos no yo vengo a quitarle la venta para que vivan una vida bendecida escuche pues Cristo dice la Biblia Cristo Cristo nos rescató dice la Biblia Cristo nos rescató de la maldición de la ley haciéndose maldición por causa nuestra porque la escritura dice maldito todo aquel que muere colgado de un malo Cristo tiene que ver con Adán y Cristo tiene que ver con Abraham ¿en qué tiene que ver Cristo con Adán? mire lo que dice Cristo nos rescató de la maldición rescatar vamos a pensar vamos a pensar vamos a pensar que tú estás en este grupo y Cristo dice la Biblia y este grupo está pero es escaso hipotético porque no es así ustedes son personas bendecidas y mucho más después del día de hoy pero entonces ¿qué dice el Señor? ¿cómo te llamas tú? perdón Antonio mire lo que hizo Cristo dice la Biblia si todos estos están bajo esa ley que Dios estableció después del pecado y están en un mundo que vive bajo esa ley bajo esa maldición la Biblia dice Cristo nos rescató de la maldición ¿qué hizo Cristo con Antonio? dame la mano ¿qué hizo Cristo? ¿qué hizo Cristo con Antonio? te voy a parar de un jalón hermano para que te prepare ¿qué hizo Cristo? ¿Cristo lo? dice la Biblia ¿qué hizo Cristo lo? rescató o sea que lo sacó lo dije quería parar de un jalón espérenme ¿qué es? digo Antonio entonces Cristo lo rescató ahora esto Antonio que era parte de este grupo como se acercó a Cristo ya no hace parte de este grupo sino parte de este grupo ¿cuál grupo? somos nosotros dos es que realmente somos muy poquitos los que entendemos estas cosas y entramos en la bendición de Dios ahora entonces ¿cuál es la misión? la misión es que todos acepten que Cristo los ha rescatado para empezar a vivir una vida en bendición Antonio gracias me perdona el jalón muy bien entonces vamos a seguir aquí entonces lo primero que hace Cristo es ¿quién? nos rescata de la maldición ¿quién trajo? ¿quién? Adán ustedes están pilos ya ven que sí están pilos ustedes sí quieren ahora vamos para el segundo el capítulo Génesis perdón Gálatas 3.17 esto sucedió escuche la segunda cosa la primera tiene que ver con Adán y la segunda con Abraham esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Cristo Jesús a los no judíos y para que por medio de la fe reciban todos el espíritu que Dios ha prometido escuche esto esa bendición que Dios le dio a Abraham alcanzó a todos los judíos a todos los judíos recuerden que Abraham es el padre de quién de todos los judíos o sea que todos los judíos viven una vida bendecida por el Señor todo judío que vive de manera correcta experimenta la bendición de Abraham usted sabe quiénes son los más ricos de este mundo ¿no? ¿sí sabe quiénes son? los judíos son los dueños y capaces de desequilibrar cualquier país incluso este y yo creo que no es un secreto para ustedes ¿quiénes son esos los judíos? usted entiende que cuando Dios bendice esa bendición se nota en la vida de la persona usted no va a encontrar a un judío pobre eso no va a encontrar a usted usted va a encontrar que son dueños de lo mejor y lo más poderoso y lo más grande ¿por qué eso pasa en la vida de ellos? porque tienen una bendición pero yo quiero que usted entienda esto mire lo que dice la Biblia que Cristo uno nos rescató de la maldición y segundo dijo y esto sucedió para que la bendición que Dios prometió a Abraham alcance también por medio de Jesucristo a los no judíos ¿entienden? lo que estoy diciendo lo que está diciendo es eso usted, usted, usted usted va a ser la que más rápido puede esperar me entendió ella está aquí aquí a yo, yo, yo ya lo entendió que es de ella no lo ha explicado todavía ella ya lo entendió hay una bendición que Dios le dio a Abraham y Cristo murió y Cristo se convirtió en un puente para que la bendición que Dios le dio a Abraham alcance por medio de Jesucristo a los no judíos o sea a nosotros Dios le dice una promesa a Abraham y yo quiero que usted la entienda la promesa que Dios le hizo a Abraham es por medio de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra a todas las familias de la tierra usted entiende que cuando Dios habló con Abraham estaba hablando de la bendición que le iba a dar a usted también dijo Dios por medio de ti Abraham bendeciré a todas las familias a todas las generaciones de la tierra y cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador por medio de Cristo nosotros quedamos conectados a la bendición que Dios prometió a Abraham ¿amén? ¿sí? ¿qué es eso? hay muchas personas que quieren prosperar sin Jesús y eso es imposible es imposible vivir bendecidos bendecidos en una tierra que está bajo maldición la única manera de que eso pase es aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador y empezar a caminar con Él ¿amén? ¿comprende eso? las personas piensan acérquese a Dios ay no me hable de rezar a mí no me gusta rezar la gente piensa que acercarse a Dios no rezar como locos y ya pues sí rezamos y la verdad es que yo rezo mucho pero es que nos acercamos a Dios porque Cristo nos redime de la maldición del pecado y nos hace vivir una vida bendecida ¿si entienden lo que le estoy diciendo? ¿por qué es que usted ha querido pero no lo ha logrado porque usted no se quiere comprometer verdaderamente con Jesús y entregarle su vida? le voy a decir hay dos maneras como la bendición de Abraham no alcanza a usted esa bendición está de Dios la primera manera la manera estándar es cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador y la segunda manera es porque los judíos sufrieron la diáspora ellos emigraron por todo el mundo y hubo un tiempo que incluso estuvieron sin nación usted no se pregunta ¿por qué razón si son el pueblo de Dios el pueblo que Dios bendió? ¿por qué razón todas las persecuciones se tuvieron que dispersar por todo el mundo y quedaron sin nación? usted no se pregunta eso ¿y sabe por qué razón? porque ellos salieron se mezclaron genéticamente con todo el mundo y la mayoría y la mayoría de las personas de este mundo tienen genes de los judíos ¿sabía usted eso? yo tenía esa curiosidad ahora he hecho ahora dos meses de los que conté y en una avenida me fui a un laboratorio y me hice una prueba de ADN yo quería saber ¿será cierto eso? y me fui y entonces no estoy diciendo el parecido entre el melón y el mico no, no, no estoy diciendo una prueba de paternidad que esa es 100% usted sabe que cuando que si es mío que no es mío el hijo le hace una prueba paternidad y dice si es 100% pariente suyo en primer grado entonces ahí el tipo ¿qué puede decir? pague mi hijo entonces yo me hice esa prueba para saber si en mi genética existía eso verdaderamente ¿y saben qué encontré? 5% judío efectivamente es sí hay a ustedes muchos que ven de mí ahí tienen los asentamientos de los judíos y esos llegaron ahí porque ahí tenía que cumplirse una promesa por medio de ti bendeciré a todas las naciones de la tierra o simplemente por el hecho de aceptar a Jesús quedamos conectados a esa promesa y muchos de ustedes no solamente por estar conectados a Jesús sino porque tienen la bendición de Dios en la sangre ¿qué les parece eso? tremenda información esa ¿y por qué vivimos así? por la siguiente enseñanza aquí continúa entonces la enseñanza ahora la bendición de Dios ¿cuántos han comprendido lo que he explicado? porque puedo volver a empezar si quieren a mí me encanta predicar yo le vuelvo a empezar eso ahora ahora la bendición ahora la bendición perdón esta bendición entonces tiene ciertas características para usted vivir en esa bendición porque usted es una persona bendecida pero para usted poder vivir esa bendición hay ciertas cosas que hay que cumplir hay ciertas cosas y es lo que le quiero hablar a usted o sea hay que comprender ahora la bendición de Dios no está sobre la tierra sino que está sobre el hombre repita conmigo ya no está sobre la tierra ahora Dios ya no le habló a la tierra sino que le habló fe al hombre las bendiciones hoy día un señor estaba predicando esto en otra parte y un señor me dijo una palabra que voy a usar ahora me gustó muchísimo como la entendió ese hombre dijo ahora las bendiciones son personalizadas pueden estar ustedes no sé 50 o 30 aquí de este lado y pueden uno de ustedes solamente estar viviendo esa bendición pueden todos pueden sí pero no por el hecho que usted esté aquí donde haya muchos bendecidos quiere decir que todos van a vivir en la bendición la bendición ahora se entrega de manera personalizada mire que Dios ya no le habló a la tierra a la tierra le dijo produzca toda clase de frutos ya no dijo así ahora le dijo ahora te bendeciré las cosas cambian radical tú no te llamas ahora el señor dice Teresa te bendeciré Teresa la bendición viene con nombre propio eso es lo importante vamos a entenderlo Deuteronomio 28.8 dice así Yahvé mandará a la bendición que esté contigo ¿cómo es? ya Dios no habla bien a la tierra ¿a quién le habla bien Dios? al hombre Yahvé mandará a la bendición que esté contigo Antonio ¿qué te llamas? Antonio contigo Yahvé mandará que la bendición esté con Antonio en tus graneros en tus empresas te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da te bendecirá en la tierra que Yahvé tu Dios te da ya no es la bendición para la tierra y para todo el mundo ahora dentro de este mundo vivimos hombres bendecidos por el señor y aquí al lado otro que podría vivir bendecido por el señor vamos a la comunidad ah que pereza y por allá vamos a acercarnos a mí no me va a dar esa yo no sé qué sigan su maldición mientras nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios ¿yo sabe qué digo? ¿sabe qué? más me toca más me toca más me toca más me toca yo no me preocupo por eso antes la bendición estaba sobre la tierra ahora la bendición está sobre el hombre y se lo voy a explicar con estos dos otros dos estos mismos dos personajes el primer personaje que le quiero hablar para que usted entienda qué es un hombre bendecido qué es una mujer bendecida cómo se manifiesta eso escúchelo bien cómo se lo va a explicar estaba Jacob Jacob era un hombre que tenía una promesa de Dios y estaba Labán ¿quién era Labán? era el suegro de Jacob recuerda Jacob fue y se enamoró de la muchacha y le digo al al papá yo quiero a esa mujer y le digo trabájeme siete años y se la dejó a usted y el hombre si lo recuerdan se fue y trabajó siete años eso que le pasaron en una hora estaba tragado y cuando ya terminó de trabajar siete años se casó con ella pero se pasó de copas la noche de bodas y güey se acostó y el suegro fue y le metió a la cama a otra hija a la hermana y el otro pasó la noche de bodas cuando le dio los ojos ¿usted qué es aquí? pero eso ya se había consumado listo se va y le dice al suegro venga suegro usted cómo me hace eso le trabájeme a la otra y dijo no agarra la otra también y trabajé otros siete años por ella y lo casó con las dos eso después así eran las cosas en ese tiempo es cierto recuerda que no estaba la ley estructurada era una cosa muy diferente pero ahí estaba y este hombre empezó a trabajar y escucha lo que pasaba Jacob trabajaba para Labán entonces Labán le dijo vamos Jacob usted trabaja para mí y de paga le doy por decir algo le doy los chivitos que nazcan blancos cuidaban las ovejas entonces las ovejas blancas son para usted y entonces empezaba y empezaban esas ovejas blancas a reproducirse y a reproducirse y se llenaba de ovejas blancas entonces Labán dijo no, 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 no espere un momentito no son las blancas son las negras y empezaban esas ovejas a reproducirse y a reproducirse y a reproducirse no, no, no entonces ya son las manchadas ya que no adivina que pasaba ahí mismo se me subía la vida y ruina a sus ovejas y agarraban a reproducirse como locas ¿qué era lo que le pasaba? Labán no podía comprender él pensaba que la bendición estaba en la tierra y la bendición no estaba en la tierra ¿dónde estaba? estaba en el hombre ¿sí comprenden la diferencia grande que es? no, porque es que usted no sabe cómo está caminando usted camina por ahí tratando que le vaya bien en la vida eso no pasa si usted se mete con el Señor de verdad y usted tiene esa bendición aquí usted la tiene donde usted se pare ahí va a haber prosperidad y ahí va a haber bendición así es que funciona la cuestión y el Señor no quiere bendecir a usted quiere que la bendición que él habló desde hace como cuatro mil años esa bendición caiga sobre la vida suya y se manifieste sobre la vida suya este Labán entonces se cansó finalmente y este Jacob prosperó y prosperó y prosperó porque la bendición estaba con él después vemos otros dos personajes simpáticos Abraham y Lot si lo recuerdan Abraham ya hablamos de él el bendecido y Lot que era el primo el primo fue inteligente miren lo que pasó Abraham empezó a prosperar a prosperar a prosperar perdón Dios le dijo a Abraham lo voy a bendecir yo voy a dar tierra y entonces Abraham le contó a Lot Lot como le parece que Dios me va a bendecir me va a dar tierra y Lot le dijo Abraham será que me puede ir con usted Abraham Lot también estaba interesado en la platica está interesado en prosperar y Abraham le dijo pues camine y se vinieron juntos y mientras Lot caminaba con Abraham los dos prosperaban y prosperaban y Abraham iba caminando y Abraham prosperaba sembraba y cultivaba y salía las ovejas y se multiplicaba y se enriqueció y se enriqueció y Lot muy inteligente estaba ahí con Abraham y recibía 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 la bendición ¿qué pensaba Lot? Lot no podía entender lo que pasaba Lot pensaba que la bendición estaba en la tierra entonces un día prosperó tanto, tanto, tanto Abraham y Lot que los empleados se pusieron a pelear y Lot Abraham le dijo a Lot Lot ya no podemos seguir caminando juntos porque tenemos tanto que no cabemos en el mismo lugar vamos a a ir uno a la derecha y otro a la izquierda Abraham sabía que la bendición estaba en él entonces como él sabía que la bendición estaba en él daba igual si estaba aquí o en por allá de ese lado donde ustedes daba igual entonces ¿saben qué hizo Abraham? se paró así en la montaña y le dijo a los buenos los vamos una cosa usted escoja los escojan que quieren y Abraham Lot pensó como hombre que dijo lo de yo voy a mi así las montañas hasta muy arriba por este lado no hay agua por este lado cuando vi un vallecito así bonito planito lleno de buenos pastos un río por la mitad una ciudad ahora yo me voy a quedar con ese pedacito con eso tengo y yo prospero allá ¿saben qué vio? Sodoma se fue para Sodoma imagínense la decisión que tomó cómo lo engaña si ve hasta cómo le engaña al ojo si ve cómo le engaña al ojo eso no pasa nomás aquí eso es de por allá pasa allá soy yo a prosperar y ahí se mete uno en la boca del ojo y efectivamente el hombre salió y se fue vaya contento yo con estas tierras estos pastizales pues ya saben lo que pasó quedó en la ruina sin cinco a duras penas logró sacar las dos hijas porque hasta la mujer se le quedó allá todo eso se perdió allá todo lo que tenía quedó en la inmunda en la ruina en nada mientras tanto Lot se quedó aquí tranquilo vio ir a Abraham se quedó aquí vio ir a Lot y cuando Abraham ya estaba solo le dijo el Señor Abraham no es sino que mire lo que mire es suyo usted elija mismo que quiere sigue la bendición usted dígame que quiere papá y lo lleno ya porque dice la Biblia abre tu boca y yo la saciaré solamente hable cuando hay un hombre bendecido habla y es de él es la bendición que viene para su vida y así Abraham prosperó y prosperó y prosperó mientras Lot pensaba que la bendición estaba en la tierra Abraham sabía que la bendición estaba en él comprende lo que él explicaba esta mañana usted tiene que vivir como una persona bendecida tiene que aprender como una persona bendecida hay bendiciones para la vida suya pero son para la vida suya y depende hermano de como camine usted delante del Señor ahora el hombre tiene que buscar la bendición oiga escuche bien ahora el hombre tiene que buscar la bendición de Dios le dice Dios Abraham vive una vida sin tacha delante de mí como le dice Dios Abraham vive una vida sin tacha delante de mí y yo te bendeciré y estaré contigo usted quiere prosperar la vida suya le dice el Señor vive una vida sin tacha delante de mí empiece a vivir una vida sin tacha delante del Señor y el Señor le dará la bendición a usted de la tierra de su trabajo de tener un trabajo próspero un trabajo bendecido le dará la bendición a usted como lo expliqué anoche que la vida suya que usted sea una persona que llama sencillamente la atención que tiene más arte para hacer otras cosas que los demás que en medio de la multitud usted sea elegido usted sea el que le bendice que las bendiciones dice el Señor las bendiciones te alcanzarán a ti ni siquiera te irás a buscar las bendiciones las bendiciones usted puede vivir esa vida si vive una vida sin tacha delante del Señor pero no es una vida de desinvergüenza y de pecado lo que trae la bendición la vida de pecado ¿qué es lo que trae? ruina la vida en Dios ¿qué es lo que trae? bendición se da ruina yo voy a contar un testimonio para terminar porque yo sé que usted ya está mirando raro y tiene hambre yo voy a contar solamente un testimonio ¿cómo es una bendición no alcanza usted? de las muchas les he contado muchas bendiciones yo les dije que los podría entregar un mareado a punto de contar los milagros que Dios hace conmigo no, no yo no cuento milagros cada año cada dos o no los milagros que me pasa a mí son diarios así yo obra bendición la bendición de Dios porque está en mí pero yo camino a pasar quería comprar un carrito primero es curioso esto que me pasaba pero yo no creía que pudiera manejar entonces pero era ya tanto el trabajo que necesito conducir entonces quería un carrito y entonces bueno fui y aprendí a manejar todo el asunto y empecé a buscar el carrito y le hice una oración y le hice una oración al señor es curioso señor yo quiero un carrito pero quiero que el carrito que usted me quiera dar porque me da mucho susto manejar me da mucho miedo eso se te invita yo quiero que sea un carrito y que usted me quiera dar señor y para yo saber que es el carro con el que usted me va a bendecir porque yo solamente recibo son bendiciones del señor vamos a hacer esto que el carro diga Jesús en alguna parte porque no me daba paranoia porque tenía que ser de ese mundo que el carro diga Jesús en alguna parte y me fui a buscar y busqué y busqué y busqué y luego le dije al señor ah no en alguna parte no le dije que diga Jesús en la placa usted sabe que las posibilidades que en la placa de un carro diga Jesús son cero ninguna ninguna yo no he visto un carro que diga Jesús en la placa o sea que sea parte de la placa y luego me puse a pensar yo ay señor que pena yo si soy muy imprudente esas cosas te pido no que diga Jesús pues en cualquier otra parte no que no sea en la placa que sea en cualquier otra parte y empecé a buscar y no encontré nada no encontré nada no encontré nada hasta que me cansé de ir a buscar carros ningún carro decía Jesús por ninguna parte yo que es esto es puro sateo nadie le puso un letrito de eso al carro para marcar el que Dios quiere darme a mi en fin le dije al señor bueno señor lo cierto es que esta mitad a mi hizo inteligente yo puedo buscar un carro bueno no tiene que decir Jesús voy a usar la inteligencia el talento que usted me dio para buscar un carro y llegué y empecé a buscar y encontré unos y yo dije este carrito me gusta y lo ensayé está bueno el carrito y mire puede ver si decía Jesús y nada por ninguna parte y lo compré compré el carro me lo llevé para la casa y lo puse ahí estaba tan contento el carrito tan bonito gracias y volteo y le miro la placa cuando mire la placa del carro casi me desmacho yo no lo había mirado la placa del carro era 888 888 en el alfabeto hebreo el número 888 corresponde al nombre de Jesús wow que cosa más extraordinaria muy bien y entonces después ya les conté que yo tengo un problema muy grande yo soy un hombre de mucho gusto muy buen gusto pero de muy poquita plata ese es mi pecado mi problema y yo quería un carrito y yo quería un pello de un carro y ese carro tan espectacular señor y yo había el carrito mío yo tenía como un par de añitos como medio feí señor yo quiero este carro este carro parece espectacular que dije no pero el señor que me va a dar eso a mí eso es una muy bien un curita de la ciudad hermano mío de mi alma tenía un carrito de esos y yo lo miraba yo quiero un carrito de esos yo no lo policiaba no podía ser bien de ese pero yo quería un carrito de esos y de pronto llama el obispo a ese padre y le dice mire lo voy a mandar a estudiar a Roma y entonces él se iba a quedar varios años por allá dijo ¿qué hago con este carro? no, no, ¿qué hago? no William tenga ese carro usted y yo le dije no padre yo tengo que pagarle eso ¿qué tal? no, no, no no, venda el suyo y ¿sabe qué? vamos a una cosa deme la mitad de lo que vale ese carro vaya a mandar el suyo y me entrega la plata y yo quedaba faltando un poquito para darle la mitad de lo que valía y yo no padre pero es que tampoco tengo esa plata y me dijo no, no, no dentro de dos años me la paga tenga y me entregó el carro y salió y tengo el carro que quiero no lo puedo creer el señor la bendición yo no entiendo lo que le estoy diciendo no busco la bendición la bendición me busca a mí entonces pasó que me hubiera ese carro ese carro mejor dicho para conseguir novias estaba sola porque usted le corría aquí la parte de arriba y eso quedaba un puro vidrio encima y la chica se va ninguna me miraba y me veía calco en ese carro se lo aseguro todas me veían musculoso así apuestas y todo y yo no pero este carro para un predicador está como medio lo más chistoso es yo llevo el carrito y yo pues toca que viajar mucho en el país entonces tengo que llevar equipos y el carro pues estaba diseñado ahora para coquetearle a la chica más no para llevar equipos entonces me fui yo con tanto dolor y le dije señor usted sabe que necesita un carro para llevar el sonido para las predicaciones y todo eso yo estoy tan contento me da mucho dolor pero la verdad es que necesitamos cambiar pero necesito que sea un carro y usted me mande otra vez ya me había mandado dos decía me tenía que mandar el carro porque todo en mi vida eso me recuerde yo no le estoy diciendo que es que le pase a usted una cosita alguna vez en la vida que usted cuente ay cuando yo tenía 15 años no, 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 no no, no me cuente esas bobadas cuéntenme el milagro que Dios hizo esta mañana así es y el que va a ser ahora por la tarde y el que va a ser dentro eso es lo que queremos si comprende de lo que estoy hablando yo estoy hablando de cosas diferentes entonces listo nosotros necesitamos una camioneta allá no son tan comunes aquí todo el mundo tiene camioneta allá no todos tienen carrito pequeñito y uno que otro necesita tiene camioneta pero para ellos hay que tener poder adquisitivo cosa que yo no tenía el gusto sí pero la plata no señor bueno necesito el carrito y entonces empecé a buscar el carro y obviamente no alcanzaba lo tenía que vender había que perder plata no alcanzaba para comprar una camioneta nueva pues buena para lo que tenía que hacer no alcanzaba para nueva y tenía desconfianza de comprar una cosa usada quería una cosa buena porque los viajes son largos horas y horas y muchos equipos busqué y busqué y nada llegué a la casa y dije señor bueno la bendición tiene que venir a mi señor envíame la bendición señor necesito ese carro y salí y entré a un almacén a comprar algo que necesitaba cuando salí de ese almacén yo de ese carro afuera mi carro lo dejé afuera y había otro espacio en el parqueadero y cuando salí había una camioneta hermosa al lado del carro mío y yo dije esta es la que yo quiero es eso y yo empecé a codiciarla ahí en mi corazón esta es la que yo quiero ahí me cabe todo me cabe el sonido mira que bonita cuando decía por un lado voltea a mirar cuando decía taller de repuestos yo no sé qué ah el taller eso es de un amigo mío pensé yo de una persona que va a la comunidad agarré mi carro y me fui para el taller de repuestos y allá venían también carros y entonces le digo a mi amigo amigo necesito una camioneta necesito una camioneta así 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 a sabra y tengo este carro y me dice uff no yo se lo recibo y sabe qué vamos a cosa se lo cambio por el mío se lo cambio por el mío mira yo estaba a muchos kilómetros vine para ese almacén y se lo cambio por el mío y yo cuál lo hice muéstralo a ver y me dijo no espere que ya viene y llamo yo a YouTube 10, 15 minutos uff llegó el carro aquí no hay bien en colera el carro que yo le dije les dije que los podía marear apuntar el testimonio y esa es la vida mía llegó a la camioneta y yo esto es lo que yo hasta yo lo recuerdo sí espero ir a el furo y le quito de su furo por el chano ¿cuánto tiene? 5 mil kilómetros nueve sí todavía olía nuevo olía plásticos y todo todavía ay olía nuevo le rebajó una cantidad de dinero quedaba bebiendo lo que a mí entre un carro y el otro era un poquitico así chiquitico le dije ma pero es que no tengo esa plata ahora pájame eso como pueda William bien pueda me monté ahí y salí en mi camioneta la que yo quería esa la que tú querías las bendiciones dice el Señor te alcanzarán a ti no es que tú vas ahí ay Señor esa mentalidad y esa ruina que vive la gente a toda hora llevada eso pasa porque no caminan en el Señor ahora mientras otros están por ahí haciendo lo que no tienen que hacer yo estoy en mi casa orando con la palabra amando al Señor mientras otros están haciendo locuras yo estoy entregado al Señor pero yo necesito hacer la mitad o menos de la mitad del esfuerzo que todos a pesar de que si usted dice la verdad es que si usted dice entonces los ingresos que tiene William son una cosa increíble bueno pues tengo ingresos pero lo que gano lo reparto en la evangelización entonces finalmente lo que me queda no es tanto pero prospero como si todos los ingresos los dejara para mí porque el Señor me bendice y me bendice y me bendice ¿sí ven? y lo que tengo lo que llega con los libros y tal cantidad de cosas lo invertimos todo en la evangelización todo yo no estoy diciendo ay venga yo tengo que guardar tengo que tacañar y meter no, no, no yo entrego y a pesar de que todo lo doy todo viene se da en cuenta ¿por qué? porque la bendición no está en la tierra la bendición está en mí esa es la bendición que Dios quiere para la vida ¿cuántos de ustedes quieren esa bendición para sus vidas? amén vamos a hacer una oracioncita cortica para continuar entonces con nuestra almuerza cuando yo cuento un testimonio yo no lo cuento para que usted me admire yo no busco la admiración de nadie no deseo eso cuando yo cuento un testimonio lo cuento para retarlo a usted para que usted se sienta retado para que usted diga yo quiero esa bendición sobre la vida de Dios amén eso es lo que el Dios dice ah, está bueno no mira tampoco no es Dios que yo tengo el Dios que usted tiene es el mismo que yo tengo a que entregamos la vida le sometemos la vida empezamos a caminar a atrayar por vivir en rectitud a profundizar en el amor y el conocimiento de todos los días y el Señor no se deja ganar en generosidad absolutamente de nadie de nadie vamos a pedirle al Señor esta bendición y decirle que queremos hoy conectarnos por medio de Jesucristo a esta bendición que habrá vamos a decirle Jesús está atrás Jesús hoy te acepto en mi vida acepto tu sacrificio en la cruz por mí acepto tu sacrificio en la cruz por mí acepte a Jesús en la cruz el Señor hoy te pido que toda maldición de la ley sea retirada de mi vida hoy quiero empezar a vivir esta vida en mi vida toda maldición de la ley es retirada de mi vida en este momento Señor yo creo de todo corazón Señor Jesús rescatanos en este momento de toda maldición rescata Señor nuestras familias aquí representadas rescátalas ahora ahora mismo rescátalas de toda maldición se va y te pedimos en este momento que por medio tuyo todas esas promesas que Dios hizo ahora nos alcanzan Señor hoy reclamamos por medio de Jesucristo y la Padre bueno repita conmigo Padre bueno Padre misericordioso por medio de Jesucristo hoy reclamo las bendiciones que tú has prometido hoy la recibo en este momento ahora hermanos y el Señor derrama tu poderosa bendición sobre mi vida derrama tu poderosa bendición sobre mi vida Señor ahora hermanos y el Señor derrama tu poderosa bendición sobre mi vida derrama tu poderosa bendición sobre mi vida fluya Dios fluya Dios fluya Dios fluya Dios Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás amando, Jesús, me estás librando. Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás librando. Gloria a Dios, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás amando. La bendición, Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás tocando. Cuando Jesús, me estás tocando, Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Cuando ellos toquen, Señor, se vea claramente. Yo te pido que los acompañes con señales, milagros, prodigios, todos los días, Señor. Hay muchos que hoy toman esa decisión de empezar a vivir, Señor, de empezar a vivir como Tú quieres que ellos vivan. Muchos están entendiendo que es más allá de simplemente unas oraciones. Es más allá, es una vida, Señor, llena de Tu presencia. Dile, Señor, yo quiero que camines conmigo, como con Abraham, como con Jacob. Quiero que camines conmigo, Señor. Dile, yo quiero experimentar Tu bendición. Vivir bajo Tu bendición poderosa, Señor. Dile, yo quiero vivir bajo esa bendición poderosa, Señor. Yo quiero vivir bajo esa bendición poderosa, Señor. Bendice, Señor, bendice en todas las obras de mis manos, cuanto yo haga, Señor. Hazlo prosperar, hazlo prosperar, hazlo prosperar, hazlo prosperar, Señor. Dile que cuanto yo haga, prospere, Señor. Cuanto yo haga, prospere, Señor. Haz prosperar todo, todo lo que tiene que ver conmigo Mi familia, hijos, esposa, esposa Dile Señor, haz prosperar todo lo que tiene que ver conmigo Bendice en este momento Bendice ahora mismo mi empleo, mi trabajo Todo Señor lo que tiene que ver conmigo Entre en este momento en tu bendición Jesús, dile a Jesús Señor Que todas las bendiciones que has prometido Que todas las bendiciones que Dios prometió Me alcancen Señor por medio de tu sangre preciosa Señor, por medio de tu sangre preciosa Por medio de tu sangre preciosa Señor Por medio de tu sangre preciosa Gracias Señor, Dios Señor Hoy aceptamos las bendiciones Dile, acepto toda bendición en mi vida Acepto toda bendición en mi vida Recibo toda bendición en mi vida Recibo toda bendición en mi vida Gracias Señor, recibo toda bendición Recibo Señor toda bendición Recibo toda bendición en mi vida Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Recibo Recibo toda bendición en mi vida Reciba y háblele al Señor Y le digo Recibo tu bendición Recibo tu bendición Gracias Señor Bendito eres Alabado Glorificado Y exaltado Gracias Señor Bendito eres Gloria a ti Dios Gloria a ti Señor Amén y amén Siente por favor Gracias a Dios Hay que buscar hermanos Esa bendición del Señor Hay que buscarla Hay que buscarla Y usted la puede Usted la puede recibir Es algo que uno empieza a caminar con el Señor Y el Señor rápidamente empieza a manifestar Sus milagros Usted puede vivir en esos milagros Dios no me quiere a mí más que a usted Dios nos quiere a todos Porque todos somos sus hijos Lo que pasa es que hay personas Que se ponen en posición de ser bendecidos Y personas que no Hay personas que no tienen tiempo Para buscar la bendición del Señor Vamos a ver su milagro No, no tengo tiempo No tienen tiempo para recibir Del Señor Vamos a empezar un crecimiento En la palabra En la fe No, no tengo tiempo Porque tengo que ir a trabajar Vaya a trabajar Mientras tanto yo conozco la palabra Y la palabra me da la bendición Para prosperar más que usted Eso es lo que pasa Entonces hay que dedicarle Ese tiempo al Señor Porque entre más te consagres al Señor Más bendición Vendrá sobre la vida de tu Muy bien Vamos entonces Le voy a presentar un poco De nuestro ministerio De nuestros materiales Cinco minuticos Mientras ustedes Mientras se van a preparar Ya ¿Ya está todo listo ¿La almuerza? Sí Bueno Entonces ya en cinco minuticos Pasamos Estos son algunos de los libros Que Dios me ha permitido Gracias por ver el video Gracias por ver el video